Música 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 No hay amor como el desprecio, ay, 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 mi dicha como el amado, ay, 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 mi dicha como el amado, ay, 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 si ocasiones me lo aprecio, ay, 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 el amor como el desprecio, Dulce amor mío, dulce amor mío, ay, 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 vente conmigo, ay, 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 dulce amor mío, dulce amor mío, madre, en el quisiera, ay, 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 taramba se pareciera, ay, 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 llorándote diera el alma. Oh, sirena encantadora, ay, 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 ya mi amor, andar, andar, no será necio, ay, 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 ya mi amor, andar, andar, no será necio, morenita como miras con desprecio, ay, 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 al amante, andar, andar, ay, que te adora, ay, 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 oh, sirena, andar, andar, encantadora. Amores y dinero, quitan el sueño, yo como no lo tengo, andar, andar, qué bien que duermo, amores y dinero, andar, andar, quitan el sueño, quitan el sueño, madre, quitan el sueño, madre, quitan lo que haces, no hagas como el bañuelo, andar, 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 que hace adosarse, tú sabes que le daba, andar, andar, te diera el alma. El sueño Bohu Amorio Salmero, tuve a la palma, silencios, señores, y dile a la palmerita, silencios, señores, y dile a la palmerita, silencios, señores, Que se ando me a la ventana, silencio, señores Que mi amor la solicita, silencio, señores Palmeros, tuve a la palma, silencio, señores Que mi amor la solicita, silencio, señores Hacerme desdichado hasta la muerte, silencio, señores Dime que sacarí, buena Silencio, señores Silencio, señores Yo por tu sabor Silencio, señores La canela y clavo que me deshago, silencio, señores 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 Esta A esa muñequita que está mirando y dile a la palmería, ay dile que sí, ay que sí, que se asomle a la ventana. Ay dile que sí, ay que sí, que se asomle a la ventana, a esa muñequita que está mirando y dile a la palmería, ay dile que sí, ay que sí, que se asomle a la ventana. A esa muñequita que está mirando y dile a la palmería, ay que sí, que se asomle a la ventana, a esa muñequita que está mirando y dile a la palmería, ay que sí, que se asomle a la ventana. A esa muñequita que está mirando y dile a la palmería, ay que sí, ay que sí, que se asomle a la gente. En el sueño hay, separada de su sueño, quiere dormir y no puede, porque amo, siente el sueño hay, llorar, 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 llorar. ¡Ay, amor, mía, que amo, mía! ¡Déjame enamorado, vende conmigo! ¡Ay, amor, mía! ¡Ay, amor, mía! Escuchamos, mi amable, con el alentón, la llamamos, mi amable, mi joven viento, ay, a tu carna de la yclavo, que es algo. Almero, subí a la palma, almero, subí a la palma, ay, 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 yo diré, oh, diré a la palma, ay, 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 yo diré, oh, diré a la palma, que se asombe a la ventana, que se asombe a la ventana, ay, 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 que mi amor te, mi amor te solicita, ay, 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 tal, pero mal, pero subí a la palma, mi amor te solicita, ay, 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 yo diré, oh, 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 diré, ¡Gracias! 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 �� bailar ¡Gracias! ¡Gracias! Llorando ¡Vamos con curto! 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 Con un sol que me verá Con un sol que me verá Con un mundo tan patito roto Y no te vayas y no te vayas De los ojos buscando casa Con un amor mío, con un amor mío ¿Por qué no vuelve más a la coche un brazillo? Con un camino y un cuadra Junto al camino, junto al camino madre Si tú llorabas El corazón eterna se secará Llore, llore, llorabas ¿Quién quiere el alma? ¡Viva! ¡Viva! La palma, la flor de chonca que le da, medita, la flor de chonca que le da, medita, la flor de chonca que le da. La palma, la flor de chonca que le da, medita, la flor de chonca que le da, medita, la flor de chonca que le da. Acómodo. Vamos al segundo ciclo, segundo ciclo. Marinera, marinera, para cantar, para bailar, caramba, traigo para, traigo para, traigo para dejar la bendecir, caramba, traigo para, traigo para, traigo para dejar la bendecir. Están más grandes que tengo, para cantar, para bailar, caramba, traigo para, 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 tra Caramba de mi bello, de mi bello soy de fredesí, caramba de San Quirín, dos aniles de fredesí. Tu mujer mi bello, de mi bello, de mi ofugo, биán, dos aniles de fredesí. Buya dona en Europas, en estudiantes de fredesí. ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 ¡Vamos! Yo vivo triste y el corazón me duele Me duele tanto que ya no puedo más Yo vivo triste y el corazón me duele Me duele tanto que ya no puedo más No hay en el mundo un ser que me consuele Ni que mitigue mi dolor que va No hay en el mundo un ser que me consuele Ni que mitigue, ni que mitigue mi dolor fatal Cuando salí de La Habana, válgame Dios De nadie me despedí, así soy yo Cuando salí de La Habana, válgame Dios De nadie me despedí, así soy yo Chimita dime que sí, chimita dime que no contempla No la bandera del imperio nacional Chimita dime que sí, chimita dime que no contempla No la bandera del imperio nacional No la bandera del imperio nacional ¡Gracias! 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 Se hace cargando, si te vengo como pa' no Yo te quería, no te dudarás Pero no te olvides, si te apagará Si te hagan ver, si te hagan ver Si te hagan ver, si te hagan ver Un suspiro suele ser Para todo el camino Lo primero, esa es la vida Lo primero, esa es la vida Lo primero, esa es la vida La soledad de la muerte de corazón No puedo seguir contigo Pues mi mayor enemigo es mi propio corazón Pues mi mayor enemigo es mi propio corazón Madre tina, lo que me pasa Nunca alcanza, en la infeliz Canta la leche, todos mis señores Llega con tu ego, por el corazón Canta la leche, todos mis señores Llega con tu ego, por el corazón Canta la leche, todos mis señores Canta la leche, todos mis señores Abosto, 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 abosto Y abosto, 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 abosto Bienvenido a felicitar Hoy día 7-7 de octubre tiene a tu puerta y a mi vista Media mampara, una encerrada, me ha recordado que ya no estás 7-7-7 de octubre, te he venido a saltar 7-7-7 de octubre, te he venido, te he venido a festejar ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Papá! ¡Qué tal de abuela! ¡Bien, cariño! ¡No olvides que hab 로 faso, ya no beautiful Corre en los rastros del infín de moda Llevo un vestido cardíaco cuando fuga Corre en los rastros del infín de moda No te grita, no te grita, que es verdadera Y que coloque en funeraria losa No te grita, no te grita, que es verdadera Y que coloque en funeraria losa Y que coloque en funeraria losa Y que coloque en funeraria losa Corre en los rastros del infín de la palmerita El sabor, el sabor, el sabor de la marinera De todas las academias, la mejor y la primera El sabor, el sabor, el sabor de la marinera De todas las academias, la mejor y la primera No te grita, no te grita, no te grita, que es verdadera Oh sirena encantadora, ya mi amor no será necio en el día que yo muera, no me lleven a enterrar, llévenme a una jarana mi nueva vida celebrar. Compruebe, pán murió, tuve a la palma, y díga la palperita. ¡Ay guía, guía! Esta malte va a pegar, ay guía, pa' pegar a la vela. ¡Ay guía, guiaba! Compruebe, pán murió, tuve a la palma, y díga la palperita. ¡Ay guía, guía! Así como crece el frío, cuando deja de vivir Así crece mi cariño, cuando abrarte a vivir Así como crece el frío, cuando deja de vivir Así crece mi cariño, cuando yo te pido Ay, pero tuve la palabra, hoy te la va a vivir ¡Papacada! ¡Alta la cara! ¡Seguro, seguro me va a boleará! ¡Seguro, seguro me va a boleará! ¡Seguro, seguro me va a boleará! y mi carnaval se viva allí. Siénteme la cama, arreglame la pichota, luego tú me vas a decir, comparte para que vayas. Siénteme la cama, lléjame un sol, luego tú me vas a decir, comparte para que vayas. Siénteme la cama, medalla Move con mстиana. Se vencora. Ya se ven, Dale de comer, dale de beber, le dale de beber, dale de beber, dale de beber, hin a��로 trabajó en ella, o cualquier persona, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!